¿Qué tal las luces ahí sonando? Ahí está bien. Nuestra idea es, chicos, que se pongan de modo el pelo blanco. Mira, entonces, la idea de esta entrevista, el tema de la productividad, cómo contribuye este programa a la productividad de los paraqueles. Las contribuciones o las relaciones que tienen también con organismos, lugares fundamentales para que el tránsito, nunca. Si tienes alguna idea o alguna anécdota de cosas que hayamos ocurrido, que el presidente haya hecho una contribución para mejorar el tránsito. Es decir, ese tipo de cosas y recomendaciones a todos los sectores, porque todo el mundo habla de los motorizados, porque los motorizados tienen que haber algunas medidas que también les recomiendan. Es decir, que la gerencia es su vida. Eso no me hace más de eso. A los automóviles y también a los peatones. Cuando voy al CST, cuando voy con cuidado, cuando voy la vuelta así para... Ahí hay un puente que nadie usa. Yo tengo que ir con cuidado para no atropellar a la gente. Al peatón. Porque la gente no quiere usar el teléfono. O sea, la pasarela. La pasarela. No hay sentido para que la gente utilice la pasarela. O sea, uno tiene que ir con cuidado. Los automóviles están en cuenta. Yo creo. Yo no sé. Que la prioridad siempre la tiene el peatón. Se va a irse a mí. Va a ser el rey de la... Pero usted no tiene ningún tipo de caminar. Que no toque carácter. Sí. Sí. No se puede enseñar así. ¿Pero él cambiase más bien el... Sí. ¿Espuesto? Sí. Ah, ok. ¿El cambio lo cualiza? Sí, sí. No hay problema si el director... Y también para aprender cómo están organizados ustedes. Ok. Porque esto tiene todo una logística. Las motos, el helicóptero. Sí, el concepto del mantenimiento. El concepto de la seguridad. O sea, tienen muchos temas. La operación que ustedes realizan tiene muchos temas que se pueden desarrollar. Entonces, ¿cuál es mi idea? Que a nivel educativo, nosotros podamos hacer varios programas sobre este tema. Ok. Donde podamos decirle a la gente que la está... O hallazgos. O hallazgos que tú hayas podido conseguir. Esa es la ideológica que se me ocurrió con respecto a... Vamos a trabajar así. Ahí te tengo. No sé si se llama alto por la posición de la silla. Pero ya el cambio así ya está equilibrado. Sí, por eso está más equilibrado. Sí. Ok. Entonces... Tienes el fondo móvil y tienes el... Exacto. Comenzamos así, ¿verdad? El video. Comenzamos así y después nos vamos con el video, la foto, cuando tú quieras poncharlas. Ahora, las fotos cuando van. Cuando tú quieras. O si quieres ponemos las fotos al principio y después rematamos con el video. ¿Qué te parece? O te parece, o sea, como tú prefieras. Yo ir respecto al criterio artístico que ustedes tengan. Mira, es otra cosa que tengo que comprarme. Que lo vi por selección. Que es una franera, que es una faja, y me metes esta barriga. ¿No la viste? Yo tengo barriga y casi te lo compré. Pero tú no la viste, tú no la viste, la faja es así. Tú me la pones y yo te quito la barriga. La faja es loco. ¿Ah? ¿No la viste? Yo quiero una. Ayer un cliente me estaba diciendo, al dar la láser, que hay una valla de para acá, para papá, y para... ¿Ah, sí? Y el tipo me estaba oficiando intercambio. Yo no sé, yo nunca me he dicho nada, no sé, ¿cómo está yo? Yo le compro a la lejana y la caraja enseguida en la roja y la papada. ¿Pero una cirugía? No, no, una valla, 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 y otra aquí, y con el mismo láser, te elimina la papada. ¿Por qué? Yo quiero eso. Hoy, entre ellas, no sé, 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 y ella me dijo también, ahí lo van a arreglar, pero... ¿Pero ahora hacer? Sí, sí. O sea, que tú te veas así, pero es televisión, es otra valla. Es bolas, ¿no? ¿Cuántas bolas es televisión? No sé, pero yo creo que es como 5 kilos. ¿Esta? ¿Esta? ¿A cuál es típica? De 2 a 3. ¿De 2 a 3 kilos? Sí. Pero el caso de mí es como si... Pues tú estás delgado, ¿qué? Estás delgado, chau. Esa es la novela. Ese es lo que vamos a hacer. Tú eres periodista, ¿cómo quieres estar? No, no, no. Pero no, no.